Yo volveré al profundo remanso de sus ojos, siguiendo el rastro fresco, aroma de sus hombros, tan solo por cantarle mi humilde serenata, rasgueando las estrellas que quedan en mi alma. Yo volveré al profundo remanso de sus ojos, siguiendo el rastro fresco, aroma de sus hombros, tan solo por cantarle mi humilde serenata, rasgueando las estrellas que quedan en mi alma. Pero si no le alegra mi simple melodía, pero si no le agrada mi guitarra campera, pero si no le amaino de a pocos las heridas, volveré a mi paisaje de sol y de janillas. Tómese de mi mano, que siga este valseado, mi mano en su cintura, paloma en el celo, sembrado. Camino de su casa, yo recogí estos versos, que son para su boca, que no tienen regreso. La trajo hasta mis brazos, la brisa del ambato, agüita de las trancas, para mi pecho ajado. Yo arranqué su sonrisa de una fiesta de campo, y hoy perfuma mi rumbo, mi flor de los milagros. Ya sé que son palabras, ya sé que son sonidos, ya sé que no me alcanza para truncar destinos. Pero si no le amaino de a pocos las heridas, volveré a mi destino cantor de las orillas. Ya sé que son palabras, ya sé que son sonidos, ya sé que no me alcanza para truncar destinos. Pero si no le amaino de a pocos las heridas, volveré a mi destino cantor de las orillas. Volveré a mi paisaje de sol y de jarillas. Volveré a mi destino cantor de las orillas. Volveré a mi paisaje de sol y de jarillas.